Alejandro Gaviria dice cuál será la condena del gobierno Petro, terminará devolviéndose él. Tras su salida del Ministerio de Educación, Alejandro Gaviria se ha convertido en uno de los mayores críticos del presidente Gustavo Petro y de su gobierno. Recientemente el ex ministro publicó en sus redes sociales un video en el que reflexiona sobre cómo va a desgobierno de izquierda en América Latina, entre ellos el colombiano, han sido afectados por la corrupción y cuáles han sido sus fallas. Entre estas destaca el desconocimiento del funcionamiento del Estado y la ausencia de políticas públicas para enfrentar este flagelo. Muchos gobiernos de izquierda en América Latina han sido afectados gravemente por la corrupción. Existen al menos cuatro razones. La primera es la idea equivocada en la mente de sus grandes líderes de que sus ideas, su preocupación por la actividad, por ejemplo, los hace inmunes ante la corrupción. La segunda es el desconocimiento por parte de los mismos líderes y sus seguidores del funcionamiento del Estado, la indiferencia con las políticas públicas. La tercera es cierta ceguera ética, cierta idea de que sus fines sociales, los fines sociales de los gobiernos de izquierda justifican cualquier medio. Los gobiernos de izquierda, por ejemplo, abrazan el clientelismo. Lo estamos viendo en Colombia. La cuarta es la ausencia de políticas públicas contra la corrupción, más allá de los discursos y la retórica repetida. Muchas veces vacía de esto el líderes políticos expresó. Posteriormente el desministro señaló que el impetuoso de corrupción con el que los ciudadanos eligieron presidente a Petro en 2022 terminará devolviéndosele, y será su condena tras los escándalos que se han registrado en su gestión. La corrupción por supuesto no tiene color político, es de izquierda y de derecha, pero en este caso el impetuoso de corrupción que eligió el presidente Petro terminará devolviéndose. Terminará robándole buena parte de su legitimidad. En buena medida definirá su gobierno, será su condena, su escudo.